Desgarrador testimonio de uno de los sobrevivientes. Desde el hospital donde sigue recluido, el maestro Arnulfo Reyes reveló a ABC News que se hizo pasar por muerto para lograr sobrevivir a la masacre en la Escuela Primaria Rob en Ubalde, Texas. Además, calificó como cobarde a la policía que tardó en actuar para evitar que el pistolero siguiera matando inocentes. El día que terminó en tragedia, Arnulfo Reyes había levantado dispuesto a tener una gran jornada. Sus clases de tercero y cuarto grado en la Escuela Primaria Rob habían terminado sus exámenes finales la semana anterior. Se iban a entregar unos premios y tenía previsto proyectarles a sus estudiantes la película animada La Familia Adams. Iba a ser un buen día, expresó Arnulfo Reyes a la presentadora Amy Robash de ABC News en una entrevista exclusiva. No había nada inusual ese día, simplemente íbamos a volver al aula para ver el resto de la película. Sin embargo, alrededor de las 11 y 30 de la mañana la normalidad terminó. El maestro dijo que escuchó un golpe, sin saber de qué se trataba. Le dijo a los alumnos que se metieran debajo de sus pupitres, como ya lo habían practicado. Los niños gritaban, ¿qué pasa, señor Reyes?, recordó. Se metían debajo de la mesa y yo intentaba que lo hicieran lo más rápido posible. Cuando me di la vuelta, simplemente lo vi. La persona a quien observó era Salvador Ramos, el pistolero de 18 años que asesinó ese día 19 niños y dos maestras.